¿Qué tienes? Gracias. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Pues tenemos un bloqueo en la autopista a México-Toluca, exactamente a la altura de la Marquesa. Son aproximadamente 200 comuneros del pueblo de Acosulco quienes están en desacuerdo por las obras del tren interurbano y en estos momentos están realizando este bloqueo en la autopista, esto en dirección hacia la Ciudad de México. Ellos están en desacuerdo por las obras que están realizando del tren interurbano. No vamos a escuchar las palabras de uno de los comuneros que se encuentra aquí hablando. Con los que tienen dinero, con los que tienen el poder. Estamos en vivo para Leraldo. ¿Puedo platicar qué es lo que están pidiendo? Hoy estamos pidiendo soluciones y que ya nos dejen de dar a tole con el dedo. Yo creo que esa es la mejor manera de que podamos seguir adelante y que nos den las oportunidades en las escuelas, universidades de gobierno, en donde tengamos que difundir nuestra cultura, nuestra lengua materna, que es la que se está perdiendo. Pero la lengua va a vivir, va a existir las letras. Alejandro, pues así está este bloqueo, esta situación está afectando a bastantes personas que se dirigen hacia la Ciudad de México. Ya en el punto tenemos policía estatal, así como la Guardia Nacional, quienes están dialogando con los pobladores para tratar de convencerlos de que retiren este bloqueo, que está afectando bastante la vialidad hacia la Ciudad de México. Gracias, Mario Miranda, allá en la Marquesa, la zona de la Marquesa. Gracias, buenas, buen día. Gracias. 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 Gracias.